Ellas son mexicanas, son celebridades del espectáculo y de la comunidad LGBTQ+. Yo soy Capi y esto es G. Bloom. Advertencia, no es un top, es una recopilación en un orden sin jerarquía. Lolita Cortés Nacida en la Ciudad de México, es una cantante y actriz con reconocida trayectoria en el teatro y novelas, pero más famosa es en México al ser la jueza de hierro en el reality show sobre el canto llamado La Academia. Cortés tuvo dos hijos con su exesposo y afirmó para el programa Ventaneando que debido al ambiente conservador de su familia y la presión hacia lo que opinara su mamá, tuvo una relación en secreto con otra mujer que solo sus allegados conocían. Fue muy represivo, fue en silencio, fue con los amigos, en muchas entrevistas incluso me decían ¿Qué opinas de la sexualidad de la mujer? ¿Por qué me acompañaba ella y yo trataba de darle la vuelta sin poder hablar de lo feliz que estaba? El amor es el amor. Afirmó ella confirmando así su bisexualidad. Kenia Gascon es una conocida actriz, música y escritora mexicana nacida en el Distrito Federal. A ella la ubicamos por varias novelas y obras de teatro, incluso desde que tenía 5 años de edad. La recordamos por la novela Carrusel de Niños, Muchachitas, Alcanzar una estrella, Marimar, La Patrona y muchas más. Kenia reveló en el 2010 a las revistas TV y novelas su orientación sexual al presentar a su novia la arquitecta Andrea Binkse y contó que vivió en un ambiente machista que le impedía expresar su orientación, aunque desde muy pequeña sabía que era diferente a las demás personas, pero sabía que era algo no aceptado. Kenia continúa. Sí, llegué a salir con muchos hombres, pero con las mujeres he vivido amores muy intensos. He tenido pocas parejas mujeres en mi vida y han sido relaciones muy largas. Alejandra Ley Es la carismática actriz y comediante oriunda de Tehuacán, Puebla, quien también comenzó su carrera muy pequeña desde novelas como Carrusel y Marimar. Alejandra aceptó su sexualidad en el 2011 al anunciar su boda con Marlène Tobar, con quien duró 14 años. Ella confiesa que a la edad de 15 años, cuando se envalentonó para confesarle a su madre su orientación sexual. Es madre de María Fernanda Ley, que tuvo con el actor César Ramos. Actualmente es un buen amigo suyo, pero a sus 36 años confesó que lo tenía muy claro. Mis relaciones primordialmente son con mujeres. Me engancho mucho más sentimentalmente y románticamente con una mujer. Pero no es que no me gusten los hombres, nomás no les entiendo, no conecto con ellos. Es momento de que te suscribas, ese solo gesto me ayuda a seguir creando contenido. Tu suscripción no te cuesta nada, pero para mí es muy, muy, muy valioso. Nalea Norbit La actriz mexicana de ascendencia noruega ha aparecido en todo tipo de proyectos que van desde telenovelas infantiles, series de televisión, películas independientes, programas de variedades y obras de teatro. Salió del clóset en el 2021 a sus 51 años en una entrevista que concedió a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube. Pues al ser cuestionada sobre la imagen que su hija, la actriz Tessa, ha compartido en Instagram en donde parece besar a la cantante, Marian Rusi Norbit declaró. Mi mamá era una mujer bisexual y a mí solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros. Alicia Yasis Es una joven actriz mexicana mejor conocida por interpretar a María Nava Urquiza, la hija queer de Kay del Castillo, en la serie Ingobernable. Sus primeras participaciones actorales fueron con la televisoria de TV Azteca, cuando aún era una niña, apareciendo en producciones como Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo. También la vimos en telenovelas como Guerra de ídolos, Caer en tentación e Imperio de mentiras. En junio del 2019, Yasis salió del clóset y se declaró abiertamente bisexual a los medios de comunicación, compartiéndoles que tenía una novia y que su familia le apoyó de muy buena manera. Julieta Grajales Una actriz oriunda de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, conocida por sus papeles en telenovelas y series como La Taxista, El Chema, El Señor de los Cielos y La Impostora, se hizo famosa al tener una amistad y luego una relación con la cantante estadounidense Laura Pergolazzi, conocida como LP. Que por cierto, tengo un video sobre ella en el canal que te invito a ver. La relación entre ellas comenzó en el 2019 y en el Inter Grajales participó en el video musical de LP, How Low You Can Go. La relación de corta duración terminó en mayo del 22. Y recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando el link en la descripción para que puedas ver más contenido. Es para cuentas nuevas. Yolanda Andrade Yolanda Andrade es una actriz y conductora de televisión algo controversial, nacida en Culiacán, Sinaloa, a quien muchas y muchos ubicamos por el programa Las Hijas de la Madre Tierra, en donde hizo una mancuerna con Montserrat Oliver y juntas fueron el primer referente de la homosexualidad femenina abierta en la televisión mexicana. Yolanda Andrade tuvo cierta discreción sobre su vida privada, pero también ha coqueteado con los medios en varias ocasiones. Para las entrevistas que dio a Isabela Scurain, confirma que desde pequeña sabe que le han gustado las chicas y que de hecho se le conocen varias exparejas oficiales, entre ellas la misma Montserrat Oliver, con quien duró 10 años. Además hubo rumores varios con otras famosas como el revuelo sobre su supuesta boda con Verónica Castro. Y bueno, digamos que la chica ha sabido posicionarse. Maka Carriedo es considerada como la Elaine de Jenneres mexicana. Es una conductora de televisión, oriunda de Tijuana, Baja California, periodista y conductora de TV, que destaca por su corte de cabello platinado, vestuario y comentarios sarcásticos y de humor negro. Maka inició su carrera en los medios de comunicación en Telefórmula. Luego estuvo en el programa de espectáculos intrusos, donde se armó la controversia, pues deja la emisión asegurando que fue víctima de homofobia. Ella es abiertamente lesbiana y su sexualidad ha sido tema de polémica desde que apareció en la televisión. Hasta la fecha ha mantenido una estable relación con la actriz Paula Gómez, quien la ha defendido de otras controversias. Alejandra Ríos, originaria del Distrito Federal, llegó para la sexta temporada del reality show Shark Tank México como la persona más joven en la historia del programa y como una empresaria abiertamente lesbiana quien está convencida que puede ayudar a dar visibilidad y confianza a las personas como ella que con sus proyectos quieren llegar alto sin que su orientación sexual o género sea un impedimento e incluso busca apoyar proyectos dirigidos a las mujeres queer. Ella es egresada del TEC de Monterrey en Administración Financiera, fue gerente de planeación financiera en la empresa Alsea y desde el 2019 es CEO de Ambrosía, centro culinario y además es socia de un fondo de inversión de capital de riesgo en donde invierte en proyectos con gran potencial de crecimiento. Si te gusta el contenido déjame saberlo con tu like público los domingos y algunos jueves. Mati Álvarez, alias La Terminator Es una heptatleta mexicana poblana conocida internacionalmente por ganar tres veces el campeonato de Hexatlón México. Desde los 10 años comenzó su carrera en atletismo, llegando a representar a México a los 15 años en los Juegos Panamericanos del 2011. Debutó en el 2021 como TV host en el programa Venga la Alegría para su edición de fines de semana en TV Azteca. Fue durante el reality show deportivo Hexatlón del 2020 en donde Mati habló sobre su relación con la española Irene San Pedro y más nos alegramos de vernos representadas por ella. A pesar de que su familia la rechazó por su orientación, Mati es un ejemplo de lucha que se ganó nuestros corazones. Joy Huerta es otra de las grandes íconos queer de México. Una filántropa, cantautora, compositora y guitarrista mexicana conocida por ser la vocalista de Jessie y Joy. Dúo que conforma con su hermano Jessie Huerta en donde han logrado cuatro álbumes, un EP y un Grammy al mejor álbum latino. En abril del 2019, internet enloqueció cuando anunció públicamente que es pansexual, que vive con su pareja desde hace tiempo y que es activa en la comunidad LGBT. Actualmente ya se ha casado con su esposa Diana Atri, tuvo su primera hija Noah y en marzo del 2021 su segundo hijo Nour. Jessie y Joy siguen agendando giras y deleitándonos con nuevos sencillos como llórale a tu madre. Montserrat Olivier es oriunda de Monterrey, Nuevo León, modelo, empresaria, actriz, productora y presentadora. Ella es de las primeras referentes mujeres queer mexicanas en la televisión, pues abrió paso a las siguientes generaciones junto con Yolanda Andrade, compañera presentadora con quien inició una dupla inseparable en el programa Las hijas de la madre tierra en telehit por allá de los 2000 hasta el 2007, donde comenzaron a abordar abiertamente su homosexualidad. Su programa evolucionó hasta el ahora conocido Monce y Joe por unicable, espacio para entrevistar a personalidades de una forma más cómoda y casual. Montserrat está actualmente casada con la modelo Yaya Kosikova. Desde el 2019 tiene perrijos, gatijos, caballijos, pero ha confirmado para varios medios que no les interesa tener hijos a la fecha. Gracias por ver este video. ¿Cuál es tu famosa queer favorita mexicana? Y si conoces alguna otra, déjamelo saber en los comentarios. Mira estos otros videos, sígueme en redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao. 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 Chao.